Yo pienso que nosotros con estos apuntamientos se llaman un punto estratégico, que es verdad que por lo que riguarda el punto, este es un punto de nuevo retorno. Noi, aquí, no nos volvamos más indietro, pero decimos, estamos al inicio, ahora comenzamos al bello, ahora comenzamos al cerveza, estamos solo allí, Slow Food 2.0. ¿Dónde estamos? Este nuevo inicio, este nuevo inicio, para nosotros es liberatorio, realmente preparamos a gober la nueva estación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos presos, paso a paso, con una etiqueta y se la llevábamos sostenible y apenas se la llevábamos sostenible y se la llevábamos sostenible y se la llevábamos sostenible y se la llevábamos al crecrietEstán en a ser 등 Christos llaman. ¿Cuál es sobre la cualidad con nosotros. Por qué mismo deberíamos avergonar, deberíamos haber, como decir, atención. Y digo que no se la raccontan más, no pueden más racontar esta historia, no pueden más ponerla en esta etiqueta, porque lo que viene y dirá, lo que viene y dirá, es el piacere condiviso, es el hecho que el derecho al piacere es de todos, no de quien es la raccogía, es el hecho que el derecho al piacere es de todos.